Muy buenos días, Redil, Mónica, y los docentes, miembros de la Comisión Gestora, autoridades aquí presentes, familiares de los maestrantes, esposos, esposas, abuelitos, hijos, sobre todo a los maestrantes que hoy se graduan. Como el que más yo tengo que destacar y valorar el enorme esfuerzo que uno realiza cuando quiere en el camino de la profesión, en la ardua tarea diaria, ubicar un espacio para leer, hacer trabajos, prepararse. Eso, esa actividad es digna de subrayarse, de destacarse, de valorar profundamente. yo les felicito por esto, sinceramente. Qué duro que es estudiar y trabajar. Qué duro. Y seguramente esa carga se hace menos dura cuando hay la compañía de familiares solidarios, por todo de los esposos, de las esposas que les acompañan y de los hijos. Porque uno sacrifica tus horas libres, tábados, domingos, a la noche, en fin. Gran esfuerzo. y entiendo que la otra motivación para esto y para llegar a este punto de su vida, sin lugar a dudas, provino de la fe y consideración que tienen sobre tu responsabilidad como docentes y pensando en sus alumnos, en sus estudiantes. ¿Cómo yo puedo ser mejor docente, profesor, profesora, maestro para brindarme y brindar mis conocimientos, mi energía a esos chicos, a esas chicas, a esos estudiantes? La vocación. Sin lugar a dudas, ese compromiso personal y en este caso social les motivó para llegar a este problema. Un Estado y un gobierno consecuente con la educación no podía y no puede dejar de lado este aspecto, el de que se necesita de manera permanente profesores y profesoras bien formados, capacitados, motivados, en fin. No hay cambio educativo y muchas personas me habrán escuchado en estos días, en estos meses y muchos años señalar que no habrá cambio educativo entre otros factores fundamentales si no tenemos profesores y profesoras valoradas, capacitadas, actuando con lo que ustedes nos están entregando este momento al país y a sus alumnos. no hay cambio educativo pueden haber 40 mil reformas en el papel podrán haber N cantidad de recursos incluso que se estén invirtiendo en infraestructuras maravillosas pero si no existe un profesor y profesora que en el aula esté cambiando no hay cambio por ahí se inicia el cambio el centro del el centro del hecho educativo del esfuerzo nacional por la educación son los estudiantes son los jóvenes son los niños son las niñas pero quien facilita ese cambio es el docente esto que estoy afirmando este momento es de conocimiento universal tiene que entender la sociedad esto que estamos afirmando este momento hoy todas las políticas mundiales en términos educativos que incorporan y señalan que la educación es el bien estratégico más importante que tienen las naciones que tienen los países saben que si no tienen buenos docentes ese bien estratégico no se concreta no se da y los pueblos y las naciones no cambian de ahí la responsabilidad de la educación y de ahí el entender la importancia que tienen los profesores y las profesoras los maestros y las maestras esto lo entendió en su debido momento antes que Finlandia y otros países en la contemporaneidad lo entendió el hoy alfarista el proyecto alfarista fue un proyecto de cambio civilizatorio muy importante para el país y como ustedes saben arrancó en 1895 vamos a un país con personas diferentes distintas que comiencen que piensen por sí mismas que dejen de lado los mitos que tengan prácticas que guarden relación con la construcción de una nación diferente de un país democrático y justo más o menos esa fue la gran idea ese fue el proyecto político pero para esto fue necesario acompañar para este proyecto político fue necesario acompañar de un proyecto educativo el principal proyecto alfarista no fue económico lamentablemente fue político en el sentido del de la división y separación entre estado y sociedad entre estado e iglesia básicamente pero para esto el proyecto central de cambio y de modificación fue el proyecto educativo y dentro del proyecto educativo y esa es la experiencia más importante que desde la perspectiva de la historia de la educación hay que valorar en la contemporaneidad es o fue el relevar el papel del profesor debemos tener los mejores profesores para que precisamente poder realizar ese cambio y las primeras medidas que se dictaron en ese sentido fue la creación por ejemplo en 1897 del colegio nacional mejía que tenía la idea entre convertirse entre universidad e institutos de formación de docentes no se desarrolló ese proyecto pero ya arrancando el siglo se constituyeron los normales Juan Montalvo Manuel Acañizares Rita Lecumberri entre otros vamos a formar docentes todos los como docentes podemos hacer ese cambio y efectivamente lo que hizo esa decisión política liderada en la práctica por varios ministros que se decía en ese momento de instrucción pública sobre todo Peralta y el gran general Julio Andrade digo esto se concretó efectivamente en la creación de un enorme movimiento pedagógico nacional que cruzó todo el siglo XX con altísima incidencia hasta los años 60 de ese siglo ¿cuál fue ese movimiento? el normalismo los normalistas no hay hubiera habido un cambio a lo que hoy decimos la calidad educativa sino cargaban sobre sus hombros la responsabilidad del cambio del país esos profesores esos maestros esas maestras que hicieron viable ese cambio a través de su práctica cotidiana y con relativo apoyo a momentos de los gobiernos en todo un enorme periodo de la vida nacional a momentos actuando contra corriente varios gobiernos efectivamente alentaron ese cambio que quiero relatar y dejar señalado con esto que no solo es el esfuerzo colegas maestros y maestras que hoy se gradúan con graduarse sino como bien lo señalaba el compañero que me antecedió una palabra hoy graduado de maestro es necesario construir en el país y renovar en el país un nuevo movimiento nacional que plantea la pedagogía como un centro básico de discusión para el cambio de la educación en el Ecuador no solo se requieren movimientos gremiales de los docentes que solo vean el aspecto muy justo en términos de las remuneraciones gran parte del deterioro de la educación pública en el país fue basar la lucha reivindicativa de los docentes en aspectos salariales se salarizó la política educativa desde los años ochenta en adelante evidentemente en un contexto de restricciones económicas y donde lamentablemente por las medidas de ajuste se puso al sector social en el último lugar esas fueron las medidas de corte neoliberal pero ante esto había que reaccionar de una manera distinta y hay que reaccionar de una manera distinta y diferente porque si no el país no va a cambiar y las grandes frases retóricas de decir que la educación es importante y lo más importante de un país y de las personas probablemente no se dé hoy apelo motivo y señalo en este momento histórico en esta importante universidad de docentes de la educación que si no desatamos un movimiento pedagógico nacional no si no hacemos eso no hay cambio entre otros elementos y factores que hay que volver a colocar que hay que volver a colocar no para consumo interno dentro de la educación sino en la sociedad ecuatoriana algo que perdió la sociedad ecuatoriana en los últimos setenta años que perdió la valoración social del docente que muchos gobiernos irresponsables profundizaron esto menospreciando los profesores pero también hay que hacerse una autocrítica también hubo una acción interna dentro del magisterio que no sintonizó con su tiempo si hay algo que hacer en este momento es establecer esa sintonía de una lectura adecuada de la coyuntura respecto al cambio y qué tipo de cambio necesitamos y qué tipo de país necesitamos y qué tipo de ciudadanos y ciudadanas necesitamos para colocar nuestra acción como docentes en esa perspectiva y en esa discusión hoy desde el ministerio de educación hemos dicho requerimos una nueva escuela cuál es la nueva escuela que hoy requiere el ecuador no la va a decir esto sino para arrancar un debate del ministerio de educación la va a decir la sociedad ecuatoriana a través de una discusión que es y para eso estamos creando un espacio que se llama acuerdo nacional por la educación los actores de la denominada comunidad educativa debemos sentarnos y hablar qué tipo de educación queremos qué tipo de docentes queremos y en esto la voz de los estudiantes es crucial mañana es el día del niño y de la niña vamos a preguntar a los niños y niñas del país qué tipo de escuela quieren qué tipo de docente quieren qué tipo de docente demandan los chicos y chicas y para sobre esa base con la voz fundamental de los que son los que es el sujeto central del derecho a la educación construir una política educativa adecuada por lo pronto creemos que la educación tiene que derrumbar sus muros y deberse a sí misma para establecer un contacto con la realidad que dialogue con la realidad que se nutra con la realidad y que establezca un compromiso de cambio de esa realidad de cambio de esa realidad en un contexto de seres humanos formados en libertad sin libertad no hay creatividad sin democracia y condiciones democráticas dentro de las aulas y en el contexto del país no hay posibilidad de generar innovación y creatividad entonces en ese marco ¿cómo nos vemos como profesores profesores profesores? y es lo que tenemos que hacer hoy ya tenemos un título ¿cómo bajamos esos conocimientos a las aulas? entonces lo que efectivamente yo quiero proponerles es repensar nuestro rol en esas circunstancias donde se demanda una escuela democrática una escuela que genere pensamiento crítico una escuela una institución que genere seres humanos no sumisos ni no transformadores de su realidad para eso se requiere docentes que se integren a eso creando dentro de su propio espacio es el de su profesión y sobre todo en el aula las cifras que tenemos en el país de acoso sexual son terribles tanto en la sociedad como en los hogares pero también en los establecimientos educativos algo está pasando en el sistema educativo eso debemos detectar y cambiar qué enormes responsabilidades que tenemos la misión que tenemos en este momento frente al Ministerio de Educación es trasladar la responsabilidad en términos de corresponsabilidad a todos los actores que generan aprendizajes en el país le estamos diciendo al Ecuador que no sólo la escuela forma y ustedes lo saben en la formación de las personas incide altamente el comportamiento y la acción dentro de los hogares los padres y madres de familia deben asumir su responsabilidad todo mundo vota la escuela arroja la escuela todas las responsabilidades de la sociedad debemos devolverle a la sociedad su corresponsabilidad y al Estado también en los factores del Estado ayer nos reuníamos en este marco del acuerdo nacional con n cantidad de alcaldes y prefectos y les decíamos de que están presentes algunos de ellos no sólo es responsabilidad de un ministerio de un Estado central es responsabilidad de los gobiernos locales también porque los niños los jóvenes y todos nosotros aprendemos en el espacio público y el parque en todo lado ¿qué hacen los medios de comunicación en términos de responsabilidad de los aprendizajes cuando todos sabemos que mucho del tiempo libre de los chicos a veces a veces es mayor tiempo del que pasan en las escuelas están o frente a un televisor o frente al computador o frente a su teléfono a través del internet otros factores y elementos de la realidad tienen que aprender a que tienen responsabilidad sobre los aprendizajes de la gente y queremos decirle al país que en esa responsabilidad y en esa reflexión los profesores son importantes y queremos entregarle una reflexión al Ecuador de que si no invertimos en los docentes si no pensamos en una carrera docente revalorizada e importante para que atraiga los mejores talentos del país y aquí en adelante a que sean profesores y profesoras no ver cambio para eso tiene que ser un esfuerzo importante a la sociedad debemos revalorizar la profesión docente y me dirán y usted vinierto en cinco meses ¿qué ha hecho? en esa idea hasta este momento plantear esto al país y plantear esto como un factor importante dentro del debate del acuerdo nacional por la educación ¿qué hemos hecho? uno hemos señalado que hay que recuperar al profesor para que no tenga esa multitud de actividades burocráticas que le llevaban yo me imagino ustedes tanto estudiar y encima llenar formularios planificaciones desnaturalizando su profesión eso hemos hecho y queremos que eso baje a las aulas recuperar el papel del profesor del docente y de la pedagogía para que sea profesor y profesora ¿qué más ha hecho usted? ¿qué más quiere hacer este ministerio? procesos represados los estamos descongestionando 14 mil docentes y seguramente algunos de ellos sean ustedes han sido recategorizados y el día de hoy en este espacio aduncio que he firmado hace dos días el desatar todos los procesos para que se canalice nuevamente el ser maestro 6 y vamos a seguir con varias políticas que se han represado ese es nuestro mensaje al Ecuador y es un mensaje a los profesores y profesoras esto va a permitir y he dispuesto también que vamos a seguir con los procesos de recategorización para el 2020 he pedido a las instancias respectivas del ministerio de educación que en el presupuesto del 2020 coloquemos los recursos para esa recategorización y en donde muchos de ustedes seguramente por el esfuerzo que han realizado estarán inscribiéndose también vamos hacia eso quizás para el próximo año podamos proponerle al país un paquete entero en términos de pensar pensar al tema docente en su integralidad tenemos que repensar seriamente en el tema de la formación docente del papel de las facultades de las ciencias de la educación del rol papel de esta propia universidad de una manera integral sé que en se han hecho importantes esfuerzos está muy bien pero pensemos en su integralidad qué está pensando respeto a sus necesidades de cambio educativo relacionado con el tema de la formación docente vamos a emprender acciones para la profesionalización de aquellos maestros y maestras que no tienen título de docente todavía en las próximas semanas haremos un anuncio al respecto queremos queremos no me digan por favor al Cesar Vial acabo de decir que discutamos el tema del docente para el país ¿por qué razón? porque la sociedad y eso soy súper sincero no valora a los docentes en este momento en el Ecuador no valora tenemos que por nuestro esfuerzo nuestro trabajo hacer que esa sociedad vuelva a valorar a los docentes y de carta abierta para que el Estado invierta más en educación e invierta más en los docentes hagamos eso pensar seriamente en todas las fases desde la formación inicial capacitación salud jubilación digna en fin eso debe ser parte del acuerdo nacional por educación que no lo vamos a suscribir yo con la UNE o con las redes maestros no eso no le interesa al país lo que le interesa al país lo que debería interesarnos a nosotros es que la enorme población ecuatoriana diga adelante con la necesidad de cambio valoramos a los docentes y vamos a invertir más en educación y la educación en un momento de crisis debe demandar por supuesto más recursos pero de dónde van a salir esos recursos el país debe ir a un pacto social fiscal necesario para ver de dónde van a salir esos recursos ese yo creo que es decir las cosas así es decir las cosas en serio ustedes colegas maestros y maestras su valor su esfuerzo que hoy culmina debe ser valorado por la sociedad ecuatoriana así como el esfuerzo de ustedes y de sus familias hoy estamos valorando y haciendo este muy bonito acto tiene que conocer el país espero que los medios de comunicación si están aquí presentes se hagan eco de este esfuerzo que ustedes han realizado esa es la señal positiva que debemos dar al Ecuador que hay gente profesionales que se esfuerzan por ser mejores docentes por ser mejores profesores porque esto va a bajar como muy bien decía el colega maestro hace un momento recién inicia nuestra actividad y los grandes beneficiarios de toda esta situación son los niños y las niñas que van a los establecimientos públicos del país quiero culminar esta intervención señalando que nada de esto va a ser posible si no nos unimos nada de esto en términos de la revalorización social del docente del cambio de la educación en el Ecuador que requiere de múltiples otros elementos va a ser posible si no nos unimos con discrepancias pero también con coincidencias les aliento a crear en cada aula del país espacios para discutir qué educación queremos así como les estamos pidiendo desde el primero de junio a los niños y niñas es muy importante que en cada aula del país se discuta qué educación queremos qué esfuerzos podemos hacer desde los diferentes costados para tener una educación para el cambio bienvenidos y bienvenidas a este reto y muchas gracias el gobierno de todos